379.000 Robux y sigue creciendo esto, madre mía. Voy a ser Robux rico. Suscríbete al canal, que es todo gratis. Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho. Que para, chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Parece que estamos en PLS Donate, pero no. Estamos, chicos, en Ir and Donate. Es un juego igual que PLS Donate, pero las donaciones no son reales, ¿vale? No son reales, repito, no son reales. ¿Ok? Pero da igual, ¿vale? Es un juego de donación bastante divertido para, pues eso, hacer donaciones todo tochas, para ver iluminaciones del cielo, bueno, para ver un montón de animaciones, ¿vale? Así que nada, chicos, aquí también tenemos códigos, por supuesto. Así que venga, vamos al lío. Bien, mira, si me van subiendo los Robux. Esto es mentira, ¿eh, chicos? No se os van a subir los Robux. Entonces son Robux y reales, ¿vale? Pero para donar está muy bien. Uy, este está grabando. Pero le donamos, vamos a donarle. Le vamos a donar 2.000 Robux, ¿vale? Son falsos, pero se los voy a donar. Donamos, toma. Donación, vamos, vamos a donaciones buenas. Qué guay, ¿no? Bueno, chavales, aquí hemos venido. ¿A por donar? Sí, pero lo que hemos venido, chicos, es la por unos códigos todos. Así que venga, vamos al lío. Para canjear los códigos de este juego, tenemos que dejar aquí donde pone códigos. Y aquí es donde se ponen los códigos del juego. Actualmente tenemos tres códigos de activos. Vale, todos los códigos nos darán 1.500 Robux. Robux no reales. El primer código de todos es este, chicos. Cupiritis. Vale, que nos va a dar eso. 1.500 moneditas. Lo tenemos ya. Venga, vamos a canjear los chicos. 1.500 pavos para vosotros. Toma ya. Bueno, 1.500 pavos no. 150.000 coño, coño. Oh, 150.000. Flipa, eh. Flipa, mira, tengo ya 152.000 Robux. Vamos a para otros dos códigos, macho, que tenemos... Vais a flipar. El siguiente código es este, Luke. Vale, que también nos va a dar dinerito. Vale, nos va a dar 5 Robux. Vale, el código es Luke. Fácil de recordar. 5 Robux para nosotros. Y reales. Cajeamos. ¡No! Se cayó otra vez. Son 125.000, chavales, mira. 278.000 Robux. Aquí podemos donar a quien queramos. Y venga, chavales. Vamos a por el tercer código. El tercer código, chicos. 10K likes, vale. Es un código que nos va a dar un Robux. Un Robux irreal, vale. Que no es real. 10K likes. Un Robux gratis. Vamos a canjearlo. ¡Olé! Que os voy a caer otra vez. 100.000 Robux, chavales. 100.000 Robux. Mira, mira, mira. 379.000 Robux. Y sigue creciendo esto, madre mía. O sea, voy a ser Robux rico. Vale, pero recordad que estos Robux no son reales. Así que nada, chavales. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Si te ha gustado mucho este juego. Si te gusta mucho Earn and Donate. Vale, en español se llama Gana y Dona, eh. Gana y Dona. Píganos un like al vídeo. Suscríbete. Activa la campana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!